La borrota se me está, la borrota se me está, la borrota se me está, la borrota se me está Me gusta bailar de ni ti me gustan a horizon, me gustan bailar las balbas y la bor paso se me está Me gustan las las art DNS, me gustan bailar, te sufso al Silicon Valley Y... GONZAcreano Y como se le va a caer la gorra, que la tengo pegada, con su perro. Y como se le va a caer la gorra, con su perro. Y como se le va a caer la gorra, con su perro. Y como se le va a caer la gorra, con su perro. Y como se le va a caer la gorra, con su perro. Y como se le va a caer la gorra, con su perro. Con su perro.